¡Oh, Dios! ¡Como testigo! ¡Ahora me dices tu amor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora me te quiero! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Como testigo! ¡Cresciente! ¡Abrazando tu dolor! ¡Resistiendo aquí conmigo! ¡Ahora! ¡Como Dios! ¡Como testigo! ¡Estamos en tu cabeza! ¡España FM! ¡Niniti-tun-nine! ¡En 1916! ¡Atacó el poblado de Santa Isabel, Chihuahua y Columbus, Nuevo México, Estados Unidos! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí que obtienen aviones de a montones! ¡Aquí tenemos lo mero principal! ¡A la muerte de Venustiano Carranza, firmó los tratados de Sabinas bajo el mandato del presidente Adolfo de la Huerta, con lo que dejó definitivamente... ¡ines de la huerta! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! Gracias.